Faltan veinte minutos para las nueve de la mañana, regresamos con ustedes, aquí está con nosotros en la mesa de trabajo del periódico del aire, la doctora Miriam Carolina Martínez López, es la directora de Ciencias de la Salud de la UJAT y vamos a platicar con ella, doctora, bienvenida primero que nada a telereportaje, ¿cómo le va? Pues muchísimas gracias Hugo por la invitación, de nuevo estamos aquí, ya estamos en el octavo congreso internacional de investigación en salud, que es un evento que hacemos año con año, entre cuatro o cinco universidades, la Universidad de San Salvador, la de Murcia, España, el Austin College de Austin, Texas, y la Universidad Católica de Murcia, digo Católica de Chile, entonces este año tenemos once ponencias internacionales, 16 nacionales, 45 profesores nuestros y locales de diferentes universidades, también interviniendo ya, a estas alturas ya están participando 15 diferentes universidades, aparte de las que mencioné, las del, la Universidad de Ciencias de la Salud del Oeste de California, en Estados Unidos, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Católica del Norte de Chile, la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, nacionales como la Universidad de Guanajuato, la de Baja California, el Politécnico Nacional, la UNAM, en fin, traemos un programa maravilloso este año, como casi todos los años. Bueno, hace rato antes de que empezáramos la conversación, decíamos, para empezar, ¿cómo ha pasado el tiempo tan rápido, no? Y dos, pues cada vez crece más este congreso y ya nos dio a conocer algunas de las instituciones que van a ser representadas. ¿Qué temas en específico destacaría usted, doctora, esta mañana? Mira, nosotros somos una división de salud, por lo tanto, no todo es muy apegado a la medicina, como muchos esperarían. Tenemos cosas de psicología, de odontología, de nutrición, de trabajo social, etc. Entonces, tenemos temas como, por ejemplo, este que nos trae una doctora de Baja California, que es, a mí me lo dijeron de la manera más fea, mataron a tu mamá. Hablar del feminicidio es un tema fundamental en este momento en nuestro estado, en nuestro país, es un problema de salud pública, diríamos, incluso. Y que entiendo, atiende la perspectiva psicológica, ¿verdad? Así es, desde lo psicológico, con el grupo, con el cuerpo académico de psicología que atiende estos problemas, porque el objetivo de nuestro congreso es mantener las relaciones entre las diversas redes de académicas y científicas que tienen nuestros profesores con profesores de otras universidades del país. Por eso es que tenemos ya 15 diferentes universidades de diferentes partes del mundo que van a estar en este congreso. Y eso va a enriquecer, indudablemente, este octavo congreso. Doctora, ¿cuál es la sede y cuáles son las fechas para echarlo a andar? Estamos, va a ser en nuestro maravilloso centro de emprendimiento de Altozano. Este es un lugar que está en Altozano. Es un lugar que tiene la universidad maravilloso, donde estamos, diríamos, como el centro de... Es un área de emprendimiento donde hay un auditorio precioso, hay tres salas grandes, hay cuatro salas más pequeñas, hay un área de exhibición de trabajos. ¿Es ideal para algo de esta magnitud? Es una, exacto, exacto, y es de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que además eso es lo más importante. Este espacio está en la zona de Altozano, se llama Centro de Emprendimiento de la Ciudad Universitaria del Conocimiento. Va a ser los días 6, 7 y 8 de septiembre. El costo es mínimo, diríamos, simbólico, de 500 pesos. No importa si eres ya un profesional, si eres un médico general, si eres un estudiante, si eres un estudiante de residencia, si eres un ciudadano común que quieres ir a oír estos temas, hay temas sobre la atención del metabolismo, esto que está tan de moda ahorita, cómo está tu bioma intestinal para definir si vas a adelgazar o vas a ser gordito, etc. Porque luego le metemos y le metemos y no vemos resultados, hay una explicación. Allá hay explicaciones. Entonces, hay talleres, talleres, paneles, en fin, paneles de especialistas. Tenemos 15, talleres 12, conferencias 22, presentaciones de trabajos libres, que es la investigación que se está haciendo en Tabasco. El año pasado fueron 300. Este año esperamos que sean más. Entre carteles y presentaciones orales, el año pasado fueron alrededor de 300. Eso solo se conoce al momento ya del Congreso. Sí, está abierta la convocatoria. Todavía el que quiera meter su trabajo de investigación, hasta el día 21, está abierta la convocatoria. O sea, ya todavía tenemos unos días más, hasta el lunes, diríamos. Claro. Y lo pueden hacer. Creo que eso es fundamental. ¿Eso pasa por revisión de alguien, de algún comité? Sí, sí, sí. Aquí están interviniendo todos los cuerpos académicos de la división académica y todos los grupos de investigación de la división académica. Entonces, ellos van ordenando los trabajos para que cuando uno se interese ir, pues no puedo ir todo el día, pero quiero ir una hora. Entonces, va a oír puros trabajos que se estén haciendo y que estén relacionados. Y el objetivo de hacerlos así también es de que se encuentren los investigadores. Porque uno podría estar, a lo mejor, en la UPCH, vamos a suponer, y está trabajando lo mismo que yo trabajo en la DAX, y también lo están trabajando en la división de Tenocique, y a lo mejor nuestra red se fortalece, los trabajos son más sólidos. Y yo creo que ese es el objetivo. Me parece muy buena esa idea. ¿Hay que registrarse, doctora, en este Congreso? Sí, hay que registrarse en nuestra página www.ujatcongreso y entrar directamente en las tres rayitas que están ahí. Se pican y aparece si me quiero inscribir como asistente o si quiero presentar un trabajo y si el trabajo es oral o es escrito. Entonces, o si quiero ir a un taller, si quiero estar en un panel, en fin, todos los espacios están ahí por el mismo precio de 500 pesos. Una vez que pagan 500 pesos... Tienen derecho a todo. Tienen derecho a todo, incluido el café y el agua. Ah, eso es lo mejor de todo. Oiga, doctora, pues... Y el transporte. Ah, Mir, cuéntanos eso. Y el transporte, porque la verdad que yo estoy muy agradecida con el gobernador que nos han autorizado unos camiones desde el año pasado que salen desde nuestra división académica en la mañana y regresan como a las 3 de la tarde que termina el Congreso, 3, 4 de la tarde, ya vienen de regreso a Villermos. Entonces, el que no tenga coche, que diga, ay, es que el transporte todavía está difícil para allá... Con su registro ahí le dan la oportunidad de... Con su registro tiene transporte gratuito, café... Ah, qué bueno. Ah, y conferencias. Porque sí puede ser un impedimento, ¿no? Y esto ya lo han resuelto ustedes. Lo hemos resuelto, sí, de esa manera. Pues le digo que le auguro éxitos a este octavo Congreso Internacional. Usted está a la cabeza, pero evidentemente, pues hay muchos esfuerzos detrás, ¿verdad? Muchísimos. Sí, sí, sí. A todos, sí. Son más de, no sé, yo creo que son más de 100 personas que están detrás de esto, porque hacer un Congreso de este tamaño anual, en verdad que es complejo. Claro. De hecho... Yo creo que llegó para quedarse, ¿eh? Y de hecho comenzamos al siguiente, nada más descansando como un mes y decimos, hay que arrancar para el Congreso el próximo año. Pues sí. Para que no nos gane el tiempo. Es correcto. Doctora Miriam Carolina Martínez López, gracias por venir a Telereportaje, por darnos este anuncio. Y le reitero los deseos de que todo salga bien. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a ir a la pausa que sigue, porque ya faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a hablar de Polaca al volver. Vamos a ir a la pausa.